Señorías, ¿conocen? La Diputación Permanente que celebramos hoy tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación de diversos decretos leyes. En primer lugar, corresponde debatir la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 12.019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del Grupo Empresarial Thomas Cook. Señora Presidenta, al amparo del artículo 72.1 en relación con el artículo 131, esta diputada... Le llamo al orden por primera vez. Le ruego, por favor, que podamos mantener la sesión. Para presentar el Real Decreto Ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno. Señora Olona, le llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por segunda vez, señora Olona. Señora Olona, ¿no tiene usted la palabra? No le he dado la palabra. Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Gracias, señora Olona. Gracias, señora Olona. Tiene que abandonar la sala, por favor. Tiene que abandonar la sala. Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. Señora Olona, por favor. Ruego que abandone la sala. Le ruego que abandone la sala. Señora Olona, señora Olona, no estamos en un circo. Estamos en el Congreso de los Diputados, por favor. Gracias. 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 Vamos para adelante. Gracias. 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 Gracias.